¿Qué preocupa que en tres años y dos meses del gobierno de Claudia López, Bogotá se fue a pique en temas de seguridad? Y el día de ayer tuvimos precisamente un debate sobre este tema, pero lo que más preocupa es que hoy la ciudad no solamente está sometida a la banda criminal típica, la del raponazo, la del hurto, sino que cada día más las bandas transnacionales toman muchísima fuerza. Preocupa lo que está pasando en Corabastos, yo le quiero contar que haciendo una investigación juiciosa con equipo, nos dimos cuenta que el tren de Aragua sigue más vivo que nunca y que está extorsionando a los comerciantes de Corabastos, más exactamente en la puerta 6. Y ayer yo le decía al secretario de Seguridad cómo hacemos para que los comerciantes no solamente de Corabastos, de la localidad de Kennedy, sino en toda Bogotá estén tranquilos para poder seguir trabajando, para poder seguir pagando impuestos, para poder seguir generando empleo, porque es que sin seguridad no hay absolutamente nada. Imagínense esto, que estos delincuentes rodean los puestos de trabajo y le piden a la gente que hagan ahorros voluntarios. Y si no hacen esos ahorros voluntarios, acaban con su puesto de trabajo, acaban con su negocio y lo peor es que no solamente es al interior de Corabastos, sino también fuera de Corabastos. Y también preocupa que esta UPZ, doctor Londoño, está teniendo unos índices altísimos de homicidio. Imagínense en lo que va del 2023, en lo que pasó del 2022, perdón, más o menos está presentando un homicidio cada tres días. Entonces la situación en Bogotá hoy por parte de los comerciantes es bastante difícil y sobre todo la señora alcaldesa no estamos viendo que esté haciendo ningún plan, ningún plan, porque es que también están traficando con armas, también están traficando con drogas y lo peor es que son las casas vecinas las que están utilizando para hacer todo esto. Entonces ahora la señora alcaldesa pues ya le quedan ocho meses y si usted en ocho meses, si usted en tres años y dos meses no logró generar y edificar una política pública en temas de seguridad, pues va a ser muy difícil que en ocho meses pueda hacer algo en Bogotá. La ciudad queda muy lastimada. Bogotá, usted decía, la seguridad es fundamental para todo. Sin seguridad no hay nada, sin seguridad no hay, no hay que hacer emisionista, sin seguridad no hay inversión extranjera y creo que la capital presente. Ah bueno, es que me estaba comentando que ya después de tres años y dos meses ya aquí no hay excusas de decir qué vamos a hacer, no, ya no se hizo nada. Y creo que la ciudad queda muy lastimada en temas de seguridad y sobre todo en diferencia total, no en diferencia hacia hacia la ciudadanía, un maltrato total a la policía. Eso también ayer lo decía en el debate porque los policías se quieren retirar, quieren buscar su asignación de retiro y hay mucha gente que no quiere ingresar a la policía porque ya tristemente se han dado cuenta que es un peligro. ¿Por qué? Porque no hay un respaldo institucional, porque la señora alcaldesa le quitó toda la autoridad y hoy estamos viendo las consecuencias. ¿Quién pierde? Los ciudadanos, la ciudad y ella decían que eso es un tema menor, no es un tema menor. La seguridad necesita no solamente compromiso político sino también recursos. Le quitó el 30% del presupuesto a la Secretaría de la Seguridad y hoy estamos viendo los cargos que falta infraestructura, motos, carros, policía. Bogotá también tiene los suficientes drones, tiene seis drones para ocho millones de habitantes, faltan los frentes de seguridad, faltan las cámaras y pues ya en ocho meses lo que le queda a Claudia López pues es muy difícil que Bogotá se ponga al día en estos temas. Ya toca esperar que el próximo alcaldesa pues realmente haga el trabajo que tiene que hacer y entienda que la seguridad como valor democrático es fundamental en cualquier sociedad. Y el gobierno ha optado por el camino de ahorrarse el debate y la discusión como si no tuviera ya las mayorías, como si no fueran amplios los números que tiene para hacerse acompañar y avanzar en lo que pretende. Está incorporando mensajes de urgencia sobre proyectos de ley de una magnitud muy importante para este país. Humanización de cárceles y cuidado con la ley de sometimiento. No estamos aprobando aquí una ley de honores o de reconocimiento a un municipio sino temas de una gran sensibilidad nacional. ¿Quién hay detrás de las motivaciones de esos proyectos? ¿A quién le sirve que el Estado le permita a los grupos criminales quedarse con el 6% de la riqueza a cambio de qué? Pero como si eso fuera toco, nos encontramos en que toda la serie de proyectos de ley que han presentado ya suman alrededor de 24 o 25 solicitudes de facultades extraordinarias. Entonces cerremos el congreso.